Ponte en los zapatos Ponte en los zapatos ese chico del que todo el mundo ríe Porque le cuesta leer Ponte en el lugar de esa chica con la que siempre se meten Por el color de su piel La están acusando Siempre Lo están molestando Ahora Un día tras otro y dime ¿Qué vas a hacer? Quítate la venta, no te dejes ver ¿Cómo pesa el bullying? Eso no lo ves Quítate la venta y ahora puedes ver Que aquí pintamos todos Y tú eliges tu papel Y los profesores, los adultos, quizás hay quien no se entera Cómo lo van a hacer Lo que necesitan es que alguien les indique que se muevan Que pinten su papel La están acusando Siempre Lo están molestando Ahora Un día tras otro y dime ¿Qué vas a hacer? Quítate la venta, no te dejes ver ¿Cómo pesa el bullying? Eso no lo ves Quítate la venta y ahora puedes ver Que aquí pintamos todos Y aquí pintamos todos Quítate la venta, no te dejes ver ¿Cómo duele el bullying? Eso no lo ves Quítate la venta y podrás saber Que aquí pintamos todos Y tú eliges tu papel Porque es grueso, porque es flaco Porque es baja, porque es alta Porque es friki, porque es raro Porque cose o hace danza Porque es pobre, porque es rico Porque es lista, porque es buena Porque nunca se defiende Porque llora fácilmente Porque llora fácilmente Quítate la venta, no te dejes ver ¿Cómo pesa el bullying? Eso no lo ves Quítate la venta y ahora puedes ver Que aquí pintamos todos Que aquí pintamos todos Quítate la venta, tienes que entender Que tú ya no estás solo y ahora puedes ver Quítate la venta y podrás saber Que aquí pintamos todos Y tú eliges tu papel Tu papel Tu papel